Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Rumba Pero hay Toro Mata Todo viejo Se murió Mañana Comemos carne Y Toro Mata Toro, Toro, Torito Toro viejo Se murió Mañana Comemos carne Y Toro Mata Toro, Toro, Torito Toro Mata Y Toro Mata Toro Mata Rumba Pero hay Toro Mata Toro, Toro, Torito Toro Mata Y Toro Mata Toro Mata Rumba Pero hay Toro Mata Toro Mata Toro, Toro Toro Mata Toro Mata Toro Mata Y Toro Mata Toro Mata Rumba Pero hay Toro Mata 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 A la monte, 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 a la monte. Para Ponte, Ponte Para Ponte, Ponte